Hoy te contesto a esta pregunta, ¿por qué el hombre del tiempo falla tanto? ¿Hay alguien que no hace bien su trabajo o hay algo que no entendemos de cómo se comporta nuestro planeta? Te anticipo que esto no es una cuestión de incompetencia o de desconocimiento. Estamos ante uno de los problemas más complejos que existen. Cada día un número ingente de variables interactúan en nuestra atmósfera, creando patrones que cambian constantemente. Los mejores superordenadores del mundo necesitan horas para calcular una previsión de 15 días. Y aún así, esto es algo que tú y yo sabemos, muchas veces las predicciones fallan. Pero esto está a punto de cambiar. Google DeepMind, la rama de inteligencia artificial de Google, acaba de presentar GenCast, un sistema de inteligencia artificial que está dando un resultado sin precedentes en todo lo que tiene que ver con predicciones meteorológicas. No solo es más preciso que los métodos tradicionales, sino que es capaz de hacer en minutos lo que antes llevaba horas. Y lo más importante, puede predecir eventos extremos e inesperados con una precisión nunca vista hasta ahora. Durante décadas, la predicción meteorológica ha dependido de superordenadores que dividen nuestra atmósfera en una cuadrícula tridimensional gigante. Cada punto de esa cuadrícula requiere unos cálculos que son masivos, basados en física y matemáticas muy, muy complicadas. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, por ejemplo, usa uno de los superordenadores más potentes del mundo y aún así necesita horas para poder generar una previsión más o menos completa. Los meteorólogos se enfrentan a lo que llamamos el efecto mariposa. Aquí es donde la cosa para mí se pone salseante. Pequeños cambios en las condiciones iniciales cuando vas a hacer los cálculos pueden causar diferencias enormes en el resultado final. Por eso, cuanto más nos alejamos en el tiempo o el evento es más extraño, menos fiables son las predicciones que puede hacer nuestro sistema. Un error mínimo, minúsculo en los datos, puede significar un pronóstico para dentro de una semana que sea completamente erróneo. La complejidad del problema es tal que hasta ahora la única solución ha sido lanzar múltiples simulaciones y calcular probabilidades. Es tirar 50 dados a la vez esperando a que algunos sí que acierten en el centro. Este método funciona, pero solamente hasta cierto punto. Es lento, es caro y requiere una potencia de cálculo que es ridículamente brutal. Los modelos tradicionales tienen otra limitación muy importante. Solo pueden actualizarse unas pocas veces al día. Cuando surge una nueva información o cambian las condiciones, hay que esperar horas para tener una nueva predicción. En situaciones de emergencia, como tormentas severas o huracanes, a veces, lamentablemente, no disponemos de ese tiempo. Para colmo, el cambio climático ha complicado mucho más las cosas. Los patrones meteorológicos que conocíamos y en los que nos basábamos para poder hacer predicciones futuras están cambiando. Y estos modelos, basados en datos históricos, son cada vez menos fiables. Necesitábamos una forma completamente nueva de abordar este problema. Y aquí es donde entra Gencast. Vamos a profundizar en todo esto. Gencast funciona de una forma radicalmente distinta. En lugar de intentar simular toda la física de la atmósfera, utiliza inteligencia artificial para aprender directamente los patrones meteorológicos. Ha analizado décadas de datos climáticos y puede reconocer patrones que los humanos ni siquiera nos habíamos planteado. Busca relaciones de cosas que ni siquiera sabíamos que existían. El sistema utiliza lo que se llama modelos de difusión condicional, una técnica de inteligencia artificial que permite generar predicciones probabilísticas muy, muy rápidas. En vez de calcular ecuaciones físicas para cada punto de la atmósfera, Gencast aprende de las relaciones entre diferentes variables meteorológicas y puede predecir cómo evolucionarán. Desde mi punto de vista, uno de los puntos fuertes es su velocidad. Mientras sistemas tradicionales tardan unas 6 horas en generar una predicción para más o menos 15 días en una zona, Gencast lo hace en minutos y no solo es más rápido, sino que también es más preciso. En las pruebas realizadas ha superado a los mejores modelos meteorológicos actuales en casi todos sus aspectos. El número más o menos que manejan es del 97%. Una de las mayores innovaciones de Gencast es su capacidad para predecir eventos extremos. Los sistemas tradicionales suelen fallar cuando aparecen fenómenos inusuales. Es una cuestión sencilla, esos puntos de la malla de los que hablábamos antes están simplificados y perdemos sutilezas de la información. Pero Gencast puede detectar patrones sutiles que indican la formación de tormentas severas, olas de calor o lluvias torrenciales con días de antelación. El sistema genera 50 simulaciones diferentes para cada una de las predicciones, cada una considerando ligeras variaciones en las condiciones iniciales, no como antes, que lo que hacíamos era simplemente generarlo 50 veces. Esto permite calcular no solo qué tiempo hará, sino también las probabilidades de cada uno de los escenarios. Es tener 50 meteorólogos expertos trabajando simultáneamente, cada uno aportando un punto de vista distinto. Gencast también destaca por su capacidad de aprendizaje continuo. Cada vez que hace una predicción y compara los datos con la realidad, mejora su precisión. Este no es un modelo estático como los de lenguaje que tanto hablamos en este canal, es un sistema que evoluciona y se adapta constantemente. Esto es especialmente importante en un contexto de cambio climático donde los patrones meteorológicos están en constante evolución. La eficiencia del sistema tiene implicaciones prácticas enormes. Por ejemplo, puede actualizar sus predicciones cada pocos minutos cuando se detectan cambios significativos. Para sectores como la agricultura, las renovables o la gestión de emergencias, esta capacidad de respuesta rápida es un antes y un después. Además, la precisión de Gencast en diferentes escalas temporales y espaciales es notable. Puede predecir tanto patrones globales como condiciones locales específicas, esos famosos microclimas que tantos dolores de cabeza le dan a los meteorólogos. Y mantiene muy bien el nivel de precisión tanto a predicciones a corto plazo como pronósticos de dos semanas o más. Pero hay puntos críticos. Sin embargo, y evidentemente, Gencast no es perfecto. Como cualquier sistema de inteligencia artificial, depende enormemente de los datos históricos, es decir, del dataset, o del entrenamiento que le hagas para poder hacer sus predicciones. En zonas donde los registros meteorológicos son escasos o poco fiables, su precisión se puede ver un poco comprometida, aunque aún así sigue teniendo mejor acierto que los sistemas tradicionales. Otro desafío importante es la interpretabilidad. A diferencia de los modelos tradicionales donde los meteorólogos pueden seguir paso a paso cómo se llega hasta una predicción, Gencast funciona, pues como todos los modelos, como una caja negra. Sabemos que funciona, pero no siempre podemos entender exactamente cómo se ha llegado a una conclusión en concreto. Esto puede generar cierta resistencia entre los profesionales del sector cuando la situación pueda ser un poquito de riesgo. Y también está el tema de los recursos computacionales. Aunque Gencast es más eficiente que los sistemas tradicionales, sigue requiriendo una infraestructura que es más o menos significativa, como todas estas de las que hablamos de inteligencia artificial. Esto podría limitar su acceso en países y regiones con menos recursos tecnológicos, pues como ya está pasando con el tema de la IA. Ahora, abramos la mente al futuro. A pesar de todos estos desafíos, el impacto potencial de Gencast es simplemente gigantesco. En el sector energético, por ejemplo, tener predicciones más precisas va a permitir optimizar la producción de energía renovable. Las empresas podrán anticipar mucho mejor cuánta energía solar o eólica generarán, mejorando la estabilidad de la red eléctrica, algo que puede cambiar por completo como vemos las energías renovables. Simplemente imagínate tener un grado de confianza tan grande en el sistema que puedas de antemano ir aumentando o reduciendo la carga de otras centrales para asegurarte que la energía de las renovables se aproveche al 100%. Es jugar con ventaja, es eliminar una incertidumbre que nos obliga a tenerlo todo sobredimensionado a día de hoy. La gestión de emergencias es otro campo donde Gencast seguramente marcará la diferencia. La capacidad de poder predecir eventos extremos con mayor antelación y con mucha mayor precisión permitirá a las autoridades prepararse mejor ante desastres naturales, pudiendo evacuar zonas de riesgo o movilizando recursos con más tiempo. Y sí, vivo en España y voy a intentar no hacer comentarios de esto último. Todo esto puede salvar vidas y reducir daños materiales. Estamos ante una revolución en la predicción meteorológica. Gencast no solo mejora la precisión de las predicciones, sino que está cambiando fundamentalmente nuestra capacidad para entender y anticipar el comportamiento del clima. Y esto es solo el principio. A medida que el sistema siga aprendiendo y mejorando, sus aplicaciones se expandirán a más sectores y sus predicciones llegarán a ser prácticamente hechos. ¿Qué opinas de esta categoría? ¿Crees que cambiará la forma de planificarnos en nuestras actividades diarias, así en plan como sociedad? Déjame tu comentario aquí abajo y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y activa la campanita para no perderos ningún vídeo sobre los últimos avances tecnológicos. Si te está gustando este proyecto, puedes echarme una mano para que siga flote haciéndote miembro de Patreon o del canal, o de ambos, que no seré yo quien te lo invida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao. Los más ahí un dominante está todos preparados. Mátenla es la pasión, el mundo ha cambiado. Nos quieren engañar. Con circuitos de colores de los amistad aquí, ganando a los mejores. Los más ahí un dominante está todos preparados. Mátenla es la pasión, el mundo ha cambiado. Nos quieren engañar.